Quien hoy gobierna, quien hoy gobierna, nunca pago impuestos, entonces Quien hoy gobierna, quien hoy gobierna, nunca pago impuestos, entonces En videos anteriores se había manifestado, o el señor Gilbert había manifestado de que él no vive de la política, que él y su padre tenían sus propias empresas y que por lo tanto de esto es de lo que ellos vivían pero podemos ver que cada tema que sale a la luz pública, él está defendiendo al partido a quien representa al partido nacional y esta vez está defendiendo o en contra de la ley de justicia tributaria, donde el rico o el que genera más ingresos pueda pagar más impuestos como son las grandes empresas, mientras que los pequeños emprendedores medianos y productores tienen que estar sosteniendo la economía del país. Don Gilbert, yo siento estar en desacuerdo con usted sobre ese maniqueísmo de que quien no ha generado empleos no tiene derecho a hablar sobre las reformas tributarias. ¿No se necesita ser empresario para tener sentido común y un poquito de capacidad de análisis para hablar sobre un asunto? Pero lo que se necesita. Eso me parece una actitud maniquea e inaceptable. Pero le digo algo. Es así de fuerte como le contestó el moderador de ese programa al señor diciéndole que no necesita ser empresario para saber que lo que se está aprobando o se quiere aprobar, sea para el beneficio o que el rico pueda pagar más y el que genera menos pues pague de acuerdo a sus ingresos. Es algo muy simple. Simple y sencillamente las grandes empresas no están dispuestas a poder pagar los impuestos como corresponde y que siempre los que generan menos sean lo que paguen y ellos siempre estén generando bonanzas. ¿Cuál es el juicio de estos? Estoy enojado. ¿Cuál es la forma de pensar de quienes hoy tienen que este programa atacar y que lo hacen pareciera que dicen la verdad? Porque hasta han entrenado lucir que tienen convicción. Miren lo que decía esta convicción de este joven ilustre que tengo a mí, a mi siniestra, Juan Orlando Hernández ha sido un presidente valiente, visionario. La historia lo va a recordar como el mejor presidente que ha tenido el país. De ahí todo lo que dijo hoy viene de ese pensamiento, de esa forma de pensar. Al señor Beltrán se le preguntó acerca del impacto que tendría a nivel nacional y en su partido el juicio que pueda tener en contra el señor Juan Orlando Hernández en septiembre. Vamos a escuchar qué fue lo que respondió y cómo fue que se lavó las manos durante esta pregunta y la entrevista. Yo al presidente Hernández espero que tenga un juicio correcto en Estados Unidos y será la justicia norteamericana la que determinará su culpabilidad o no. ¿Qué tipo de repercusiones puede tener en la política hondureña? Bueno, habrá que ver cuál es la información que por ahí sale también. Y yo en esto quiero ser algo muy concreto. Yo lo que estoy seguro es que en cualquier información no van a ver el nombre de Kilbert. Y eso se lo garantizo.